5 con 21 minutos y una adolescente de 15 años está a punto de perder sus piernas tras ser embestida por un chofer ebrio en Punta Negra. El responsable es un actor de series de televisión peruana y tenía 1.28 gramos de alcohol. La escena es realmente impactante. Este adolescente llora y se queja del terrible dolor que le produce la fractura de sus dos piernas. Acababa de ser embestido por una camioneta cuyo conductor estaba completamente ebrio. El responsable fue identificado como Nicolás Osorio Gallegos, un joven actor que destaca en populares series de la televisión nacional y que tenía 1.28 gramos de alcohol por litro de sangre. En estas imágenes que fueron captadas instantes después del accidente, se observa como la jovencita que iba de copiloto intenta esconder una botella de cerveza. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana en Punta Negra. Mi hijo se metió a la tienda a comprar y de un momento a otro le dice que te habían chocado tres carros y ese choque le había agarrado a mi hijo. Algunas versiones señalan que Osorio Gallegos y sus dos acompañantes habrían salido a esa hora de una conducida discoteca. Tras provocar un triple choque, el joven de 23 años perdió el control de su vehículo y terminó embistiendo al menor. El chico choca con ese carro que está ahí, ese carro negro, de hecho con el carro que está encima de la grúa y recién ahí, al empatar esos dos carros, se va contra mi sobrino que estaba en la vereda. El adolescente iba a celebrar en familia su cumpleaños número 15. En lugar de ello terminó en una clínica de San Juan de Miraflores, con ambas piernas rotas y un pronóstico reservado. Estamos viendo, estamos esperando resultados porque eso demora la tomografía, y la verdad indignado, que justamente hoy día es su cumpleaños, pensamos hacerle algo y pasa esto. Osorio Gallegos quedó en calidad de detenido en la comisaría de Punta Negra y fue llevado a pasar los exámenes de ley. Sin embargo, no dijo nada en su defensa. Lo cierto es que los vecinos de Punta Negra están cansados de lidiar con los jóvenes que se quedan de amanecida en locales nocturnos de la zona, poniendo a todos en peligro. Una vez que el alcalde ponga las cartas de asunto, porque cierra la discoteca, porque no podemos estar así, ¿no? No hay control ahí, ¿no? No hay control. No hay policía a esa hora. No hay nada de esa hora. No hay nada, la gente sale, ahí fuman, hay muchas cosas, se pasa en la discoteca, señorita. Una irresponsabilidad que pudo resultar en tragedia, y que nadie sabe cuánto podría costarle a un adolescente en su deseo de volver a caminar con normalidad. Gracias.